...internet. Entonces, bueno, a mí también, gracias por venir a España a todas las personas extranjeras. Yo creo que tampoco vivís tan mal, ¿no?, aquí, porque, joder, la verdad que se os escucha y algún dinerillo habéis ganado, ¿no? Entonces, yo os diría que os animéis y continuéis en España y no te vayas, Michael, ¿no?, porque si no, pocos que somos, ¿no? Otra cosa que quería decir que no me sorprende cuando veo a la ministra, ¿no?, llegar a Bruselas y a veces dices, joder, ¿cómo el alemán o cómo el italiano sabe la irregulación española, la laboral, no? Porque, claro, si tú coges la irregulación española son tochos, tochos, tochos y tochos, ¿no? Entonces, ves a gente que lleva poquísimos años en España y se la ha aprendido de pe a pa, no me extraña que nos digan, cuando reforméis, venir a hablar otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que si es tan fácil, porque yo creo que aparentemente todos los que estamos aquí lo vemos bastante fácil, no sé, o estamos en otro país todos los que estamos aquí o cuando salgamos es Marte o Venus o no sé qué otro país puede ser, ¿no? Yo creo que el tema laboral es un tema muy, muy importante, la creación de empleo es necesaria en este país, lo que han dicho ellos, yo creo que el gobierno tiene que ser un facilitador de la creación de empleo, yo creo que este país, el tema de emprender es bastante complicado porque, yo me había apuntado unas cosas, ¿no?, o sea, más que nada porque creo que el entorno familiar no facilita, ni los amigos no facilitan, la administración no facilita, la universidad y la educación no facilita, yo creo que la universidad española todavía sigo sin entender por qué no salen muchísimos más startups, a mí me dicen que es la ley de incompatibilidades, no sé qué, yo sigo sin entender, me gustaría que nos lo explicases el por qué, nos salen spin-offs y a todo el mundo le preocupa si se ha publicado en el Ola, en el que me dices, que no es así, en los libros, digamos, de ciencia, ¿no? Entonces, y lo de las pacientes que estáis hablando, ¿no? Yo creo que la universidad tenía que ser uno de los mayores motores de este país porque creo que hay gente súper formada, súper preparada y creo que eso es una baza que es facilísima, yo creo que es facilísima y además la gente que está por aquí que es bastante de educación, creo que hace una labor, pero hace una labor de educar y yo llamo la educación española de memory, pues yo creo que es como el juego de memory que ahora vende a la época y veréis todos, hay de memory y tienes que ir aprendiendo las palabras, pero luego hay una parte que se queda como cortada hasta que se van a las multinacionales o a trabajar en algo estable y sencillo, ¿no? Yo creo que también la comodidad y la falta de hambre en este país ha hecho no emprender, absolutamente nadie, yo cuando empecé, empecé con 19 años y era como estar loco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a emprender? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si puedes conseguir trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que en este país tenemos que cambiar y yo creo que todos los que estamos aquí, lo que pasa es que todos los que estamos aquí pensamos lo mismo, entonces yo creo que a veces lo que decía Javier antes, yo creo que sería importante hacer un white paper o el decálogo, como le queráis llamar, me da igual, ¿no? O el libro blanco que siempre dicen o el libro de Petete, me da absolutamente igual, pero hacer algo para que se comunique todo este tipo de cosas, ¿no? Luego también es curioso, los medios, decía, los medios, a los medios lo único que le preocupa es por cuánto has vendido, cuánto has ganado y qué carajo vas a hacer ahora con ese dinero, o sea, es lo único que les obsesiona y si no, no es noticia, si no vendes o ganas, no es noticia, si te van mal, tampoco es noticia, con lo cual es imposible, es imposible, sale en los periódicos porque startups que vendan no hay tantas, startups que consigan éxito no hay tantas, unas sí, otras no, pero siempre van a lo que has ganado, cuánto has ganado, si te ha ido bien, si has engañado, no has engañado y otros te dicen, joder, ya las has colocado, ¿cómo te las colocas? Son compañías que ganan dinero, o sea, que ganan dinero, que funcionan, si no, la gente no es tonta, no te compras las cosas, tú no compras un coche que está roto y destrozado, o lo compras porque quieres hacer una cosa, una ITV, no sé qué, cambiarlo, yo creo que esos paradigmas o esos tabús hay que cambiarlos, ¿no? Hace un momento leía el tuit de un amigo mío que decía, más es curioso que haya salido hoy, ¿no? Que preguntaba que la palabra pelotazo que era en este país, si era buena o mala, no lo sé si es bueno o malo, pero es la obsesión de mucha gente, cuando montas una compañía todo el mundo te pregunta si vas a dar pelotazo o no lo vas a dar, bueno, pues estás generando empleo, tienes trabajadores, ganas, entonces la versión esta de emprendedor suena siempre como, no sé, como algo que si te va bien, fenomenal y si te va mal, eres un cagao y eres un fracasado, ¿no? Entonces yo creo que esos paradigmas hay que cambiarlos, ¿no? ¿Qué más? Pues la administración, hombre, yo creo que hay parte, aquí hemos estado hablando todo el rato de la administración, la administración, el gobierno, el gobierno, la administración, la administración, pero yo creo que son unas personas, o sea, yo creo que nos estamos equivocando bastante, o sea, hay una parte que es gobierno-administración y otra, este señor ha emprendido, ese señor también, todos estos que están aquí han emprendido, entonces tampoco nos hagamos trampa, aquí hay que echarle narices y emprender y estar todo el día focus con tu trabajo, constancia, constancia, constancia y esfuerzo y en este país eso no lo hemos tenido, no hemos seguido constantes ni tenemos esfuerzo y simplemente eso, te paso la palabra. Jesús, tu turno. Disculpa, estoy un pelín incómodo con la chaqueta, es que no estoy nada acostumbrado a poner una chaqueta, sí, pero bueno, cuando venía a un sitio tan respetable como el del Pino, pensé que tenía que ponerme algo un poquito más formal, ¿no? Y todos mis amigos estaban aquí con chaqueta, así que yo quedé aceptado. Yo quería empezar con una pequeña matización, algo he dicho antes Javier Santillo, y es que a mí personalmente me gusta mucho la historia y siempre que hablas de historia pues me gusta, oye, pues que la historia se cuente correctamente, es el tema de Cristóbal Colón. Venga. Entonces, primero, la Reyes de Salud no empeñó sus joyas, eso es mito, o sea, ella se endeudó para poder invertir, que es un tema interesante porque cogió el dinero prestado. Y luego lo segundo, que es lo que a mí me toca un poquito más el corazón, es que siempre ahí el mito, se cuenta esa primera parte de cómo un emprendedor se coge financiación, descubre América, que le dan proyecto, ¿no? Bueno, pero es que hay unas cosas nuevas, las capitulaciones de Santa Fe, que es lo que le prometieron a Colón de premio, ¿no? Que es, oye tú, y le prometieron cosas súper interesantes, ¿no? Una, que iba a ser virrey de todas las tierras conquistadas, él y sus herederos, ¿no? Con poderes plenipotenciarios y con un 10% de todo lo que allí se obtuviese. Entonces, si eso se hubiese respetado, Colón habría sido el millonario, más millonario que hubiésemos conocido, ¿no? Y sus herederos habrían sido archimillonarios. Entonces, se firma un acuerdo de socios que luego no se respeta. O sea, que yo lo veo desde el punto de vista del emprendedor, digo, a este Paul John Biel le tomaron el pelo. O sea, pues eso es una cosilla que quería contar, ¿no? Luego, ya llegando un poquito más al punto, a mí es un tema que me parece fascinante, el tema de emprender, pero creo que muchas veces no se le da la importancia que se le tiene que dar, ¿no? Emprender se asocia como a políticas para pymes, ¿no? Que está dentro del subsecretariado, del subsecretariado, del subsecretariado, ¿no? Y se le da una importancia, pues como si fuesen, bueno, pues está la COE, que es lo importante, está la CPYME, que todo el mundo sabe que es un poquito más pequeña y un poquito menos importante, ¿no? Y entonces parece como que es un tema de los autónomos, el mundo de la pyme, como de, bueno, pues una cosita pequeña que hay que hacer, ¿no? Esto es totalmente falso, el tema del emprendimiento es la única vía que tenemos que salir de la crisis y es la, yo creo que debería ser la principal prioridad del nuevo gobierno por encima de cualquier otro aspecto económico, y me explico por qué. Cuando se miran los datos de creación de empleo, que es lo que hemos hablado antes, la única manera de crear empleo es las nuevas empresas. En Estados Unidos, el 100% del empleo neto creado lo hacen empresas con menos de 5 años de antigüedad. Y cuando se miran los datos entre empresas de un año de antigüedad o empresas de más de un año de antigüedad, sistemáticamente, durante los últimos 30 años, las empresas de menos de un año de antigüedad crean empleo y las empresas de más de un año, las empresas, no ya viejas, sino las que tienen 3 o 4 años, sistemáticamente crean empleo. Y únicamente crean empleo en años de boom. En los últimos 30 años, en Estados Unidos, solamente ha habido 7 años en que las empresas de más de un año de antigüedad hayan creado empleo. Esto significa que en un periodo de crisis como el actual en España, no hay ninguna posibilidad que las empresas ya existentes, las nuestras, las que estamos aquí en la sala, creemos empleo neto suficiente para conseguir reducir ese trágico número de 5 millones de desempleados. Y la única manera que hay de reducir ese dato es con nuevas empresas y con más emprendedores. Entonces, el nuevo gobierno no tiene ninguna cosa más importante en su agenda que la agenda de los emprendedores. Y esto yo creo que sería el principal mensaje que debería llegar alto y claro al nuevo gobierno. O sea, oye, hay que ponerse muy bien las pilas en esto. Esto no son ideas más o menos voluntariosas, que serían buenas para que haya los autónomos y todo lo que no. Es lo único que vamos a hacer para poder salir de la crisis. Pues hemos hablado de un montón de ideas. A mí me encanta porque hay muchas que coinciden. Es curioso como al final los temas van coincidiendo. Yo en julio de este año, hablando de todos estos emprendedores, le puse en mi blog y en Twitter una pequeña encuesta a gente que me leía y tal, oye, ¿qué ideas se os ocurren? Me llegaron cientos de respuestas y yo hice un pequeño decargo con 10 ideas que muchas han salido hoy aquí ya. Temas como el tema del IVA, que es de las cosas que más duelen. Que encima duele de una forma especial porque se da la paradoja que si tú facturas y tienes que pagar el IVA adelantado, es que encima los que peor pagan son los privados de la administración. Entonces, hay gente que se va a la ruina porque no le pagan desde el ayuntamiento y encima tiene que pagar el IVA que el ayuntamiento no le ha pagado a Hacienda. O sea, que ni siquiera, no ya no es un tema entre privados, sino que es un tema de privados con la administración. Entonces, he estado mirando un poco y te lo hemos hablado y hay tres cosillas que quería hablar que yo creo que no han salido. La primera, que es la que para mí es un poquito, me toca más el corazón porque me parece de una injusticia radical, es el tema de los planes de opciones. Y es, en España los planes de opciones, que la gente para criticar lo llaman stock options, que suena como muy americano y muy de banquero y tal, se penalizaron totalmente a raíz de los stock options de Telefónica y del caso de Yalongue todavía, ¿no? Con lo cual hoy los planes de opciones, cuando tú das opciones a un empleado, se va fiscalmente a su diferencial de ese año. Entonces, si yo tengo socios y tengo empleados, si tengo un socio que te ha invertido un millón de euros en mi empresa y yo doy a un empleado un millón de euros en opciones, si al cabo de X años ese millón de euros se ha doblado, el accionista puede hacer su plusvalía y pagar un 18%, el empleado tiene que pagar un 45%, ¿no? Porque va a ser diferencial del año. Es decir, que ante un mismo resultado, el trabajo del tío que está currando y sacando la empresa adelante y al que yo le debo, que la empresa haga lo que valga, tiene que pagar un 45%, el señor que ha puesto dinero, que es muy de agradecer, pero que solamente ha puesto el dinero, paga un 18%. A mí me parece la cosa más injusta que hay en el mundo. Con lo cual, nadie hace planes de opciones, son unos planes complicadísimos de hacer. Yo quiero hacer un plan de opciones en mi compañía, uno de los abogados me lo desaconsejaban por todas partes, por el tema fiscal, te vienen con el tema del que haga acciones fantasma, que funciona como las opciones reales, un carajal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eres una startup, si quieres atraer talento a tu compañía, la única forma que tienes que hacerlo es con opciones. Es imposible movilizar el talento hacia las nuevas empresas si no permitimos que haya opciones. Una empresa que acaba de nacer, no puede pagarle a un tío 100.000 euros al año. En cambio, hay gente muy buena que está cobrando ese dinero. Bueno, pues, ¿cómo atrevo yo al mejor talento hacia una startup? Si no le puedo dar opciones, no hay manera. Con lo cual, el talento no fluye, la gente no abandona sus puestos en los que ya está establecido, no hay oportunidades para que la gente ocupe esos puestos y no dirigimos talento hacia las mejores startups. Para que una startup realmente se convierta en una gran empresa, necesita un talento espectacular. No estamos hablando de hacer startups a que tengan uno, dos, tres empleados, que están muy bien, pero estamos hablando de crear grandes empresas y para eso necesitamos que existan grandes equipos y eso, sin planes de opciones, es imposible. Entonces, ¿por qué Silicon Valley es Silicon Valley? ¿Por qué el hub de Israel es Israel? ¿Por qué en Londres hay la actividad emprendedora que hay? ¿Y por qué en Madrid es lo que hay? Pues porque no tenemos planes de opciones, señores. Es que es directo. Sin una legislación que permita que haya planes de opciones, nunca vamos a tener grandes hubs digitales. Nunca. Y eso en España hoy no lo tenemos. El segundo aspecto, yo creo que tampoco hemos hablado, también de nuevo tiene que ver mucho con Internet, pero bueno, yo creo que Internet hoy es un caso especial, o sea, no es un caso marginal. Es un poco como los ferrocarriles en el siglo XIX. Yo estudié en Harvard y en la escuela, que se fundó en 1910, hemos hecho el 101 de las acciones de hace nada. Por curiosidad, yo me miré cuál era el syllabus el primer año y de las 14 asignaturas que había, 11 eran sobre gestión de ferrocarriles. 11. O sea, la escuela de negocios de Harvard empezó para formar directivos de ferrocarriles. Entonces, hoy eso serían las empresas de Internet. Y las oportunidades en tecnología, no solamente en Internet, sino en tecnología que hay, son enormes. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un país desde donde el poder sistemáticamente se ataca a Internet. O sea, donde Internet es mal visto y donde una ley detrás de otra intenta coartarlo. Estamos en un país donde la Agencia de Protección de Datos española pone más multas que todas las demás agencias de protección de datos en Europa. Donde encima hay una despretección porque la propia agencia que investiga es la que pone la multa y la que se queda el dinero. El modelo de negocios ideal. Dame pasta, dame pasta, dame pasta. Viene tú, estamos todos aquí indefensos ante una agencia que es la que pone más multas y encima para quedárselo. La ley del juego se ha hecho a medida para la online. Para que la salida a la bolsa del online estuviese perfecta y no tuviese ningún tipo de competidor. Como resultado, prácticamente todas las empresas españolas de Internet que se dedicaban a temas de juegos y de gambling han tenido que abandonar nuestra frontera. Y, por supuesto, se van los puestos de trabajo, la innovación, los impuestos que aquí podían pagar a otros lugares. Por no hablar de la infame ley Sinde, que nos pone a todos a tres o cuatro días de cerrar con una comisión gestionada por la SGAE. Hoy mismo, sin ir más lejos, González Pons esta mañana hacía unas declaraciones a favor de la prensa tradicional diciendo que el Estado va a tener que ver cómo hace una legislación para que se proteja a los periódicos frente a Internet. Y es una de tres de otra. Entonces, a mí me gustaría que intentemos crear un país que sea un paraíso digital. Que no tengamos a los emprendedores de Internet que se están teniendo que ir uno de tres de otro a Silicon Valley para montar sus negocios, sino que seamos un polo de atracción donde España sea el mejor país del mundo para montar negocios de Internet. Y esto se puede hacer. Lo que ocurre es que hay que tener la voluntad política. Y el último punto que quería hablar, que es un tema sobre los temas laborales, que hemos hablado mucho. Yo, el tema de los 45 días, sí, no tal. Bueno, como he tenido que despedir gente en Italia, los 45 días me lo hacen baratos. Porque lo de despedir en Italia, eso sí que sale en caro. Y todos los que tenemos negocios en Italia hemos tenido una experiencia surrealista. Pero yo creo que la gente se olvida que no tenemos el economy siempre a la de el mercado laboral a dos velocidades. Y que hay como los que están en el sistema y los temporales, y que es un sistema laboral en dos velocidades. Y no es cierto. Tenemos un sistema de velocidad a tres velocidades. Por un lado está la gente que no está protegida, que son todos con contratos temporales y con contratos de muy fácil terminación. Luego están los indefinidos y sus 45 días por haber trabajado. Y luego están los indespedibles. Entonces, que son funcionarios, que son el tema de los sindicatos, de los religiosos por sindicato, que es gente que pide reducción de jornada por temas de paternidad. Y que cuando tú eres indespedible, tristemente, en la sociedad humana y como somos todos, pues oye, pues aflojas un poquito. Entonces al final tienes que el tío que menos curra es justo el indespedible. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que todo el mundo tenga, pues a mí me da igual que sean 45, 20, 30, 20, 20 mejor, ¿no? Pero que todo el mundo tenga lo mismo. O sea, que se pueda despedir funcionarios, que se pueda despedir gente que no da la talla y que no da su nivel. Y yo con estas tres cosas ya me he dado con un canto a los dientes. Muy bien, muchas gracias. Gustavo, tu turno. Tú, con un canto a los dientes y me dejas sin nada que decir. Que ese es el peligro a la organización. Muchas gracias por invitarnos hoy aquí. Pero insisto, no me pongan a Jesús a encinar nunca en la misma mesa redonda. Bueno, cosas que, filling in the gaps, como dicen los ingleses, que es lo que me has dejado un poquito de margen. Primero, lo de Cristóbal Colón explica por qué hacen falta notarios. Niklas, ¿ves? Este, este. Y poco más. Bueno, quería hacer hincapié en, yo creo que el decálogo, que el que no lo haya leído, que creo que lo habéis leído, el decálogo de Jesús, la mayoría, el que no lo haya leído es obligada a lectura, desde luego. Cubre muy bien, además, lo que la gente está sintiendo en sus carnes, temas como lo de pagar el IVA por adelantado, aunque es de las cosas que ahora mismo se están a punto de cambiar. Hay muchos temas que me preocupan relativamente, porque yo he tenido mi pyme y he hecho de todo para vivir o convivir con el IVA, ¿no? Y a veces no lo pagas o lo pagas tarde, empiezas a financiarte con el IVA. En las escuelas de negocio ya te dan un título de cómo financiarte con el IVA. O sea, para que veáis un poco hasta qué punto hemos llegado. Todos esos capítulos ahora habrá que actualizarlos porque con un poco de suerte empezamos a hacer lo razonable aquí y no tenemos que financiar nosotros las empresas pequeñas al IVA que no tiene ningún sentido. Y lo mismo con otros impuestos que hay. Pero lo que sí quería un poco resaltar de lo que has dicho al principio era el crecimiento. Este es un dato que a mí me parece bestial y creo que es de los un poco learnings que yo me quedaría hoy. Es decir, que si tomamos la última década en los Estados Unidos, estoy hablando no de Tumbutu, estoy hablando de los Estados Unidos y 10 años y los últimos, estamos hablando que el crecimiento de los Estados Unidos a nivel de economía real viene de empresas de nueva creación. Probablemente Google y Facebook sean el 80%, pero vamos, hay otras, hay miles de empresas y están saliendo continuamente y es un país de emprendedores que hay que analizar por qué ahí está ocurriendo. y en España el caso es todavía más extremo, o sea, la necesidad de tener una estructura económica novedosa, distinta, es mucho más importante incluso que en Estados Unidos porque los modelos que tenemos económicos son muy pocos, no son tan variados y muchos están muy extenuados, con lo cual es el doble importante para nuestra situación en España que eso ocurra aquí también. Hablamos que la economía del siglo XXI, el crecimiento, el diferencial va a venir de empresas de nueva creación con lo cual esto es algo que le tiene que importar a los políticos muchísimo. Yo creo que Jesús que era lo que esperaba ya no ha sido políticamente correcto y ha esbozado algunos temas que nos pueden dar un poquito de charla, pero también es muy importante no esperar que las cosas nos las hagan porque si tenemos que esperar que nos hagan las cosas no van a ocurrir. Se tiene que combinar, te pueden ayudar, te pueden poner las cosas más fáciles. Yo lo que siempre digo es por favor no me pongan zancadillas y con eso ya con un canto en los dientes. Pero la iniciativa al principio al fin tiene que salir de la iniciativa personal de cada uno y una iniciativa privada. Ahora es un momento muy bueno porque hay una moda. Hemos pasado de que el emprendedor era la cosa más rara y hasta no con buena fama hasta estar en una situación de moda, una situación que nos pone un poco un entorno favorable. Incluso hay gente que dice que demasiado favorable. Con lo cual tenemos una oportunidad fantástica y sería una pena desaprovecharla. Ahora bien, ¿qué es emprender? Emprender no solamente es montar una empresa. Eso también es quizás porque a mí me ha llevado como muchos años emprender. Soy un emprendedor tardío. Estuve 10 o 11 o 11 años trabajando en empresa cuando un día me di cuenta que, bueno, me lo dijeron, no te aguantamos más. Tú tienes que emprender. Y dije, joder, ¿qué habré hecho? Y me llevó todavía cinco años más entenderlo. Tardío o lento, como queráis. Pero vamos, que lleva un tiempo. Entonces, tenéis el emprendedor que lo tiene muy claro que es, digamos, como aceite en agua y directamente tiene que montárselo por su cuenta. Por ejemplo, si vemos el caso de Baibip, el cofundador de Baibip a los 27 años es que ya había decidido claramente que era un emprendedor y que quería hacer sus propios negocios. A mí me llevó una década más. Y va, tranquilamente. Con lo cual, el mensaje es que se emprende montando empresa pero también se puede emprender dentro de la empresa en la que estáis. Y eso tiene mucha importancia porque es la base de la innovación. Y tiene además una ventaja adicional que puede ser un buen lugar de pruebas para un futuro emprendedor. Porque lo que habitualmente pasa cuando uno sale y emprende, ¿qué es? El 80% de media o incluso más. Que no va a funcionar. Eso es estadística. Entonces, que es el siguiente punto que quería tratar. lo más que nos podamos formar en tener esa primera experiencia, hay gente que lo hace perfecto a la primera, por supuesto. Y hay gente que le lleva o no lleva más tiempo. Podéis tener un poco un simulacro en un entorno más seguro y eso muchas veces es la gran empresa. Emprender dentro de la empresa y montar un spin-off y demás es muy complicado pero ser innovativo, traer innovación a la empresa en un momento que hay muy poca innovación dentro de la empresa, que están innovando muy pocas empresas y es un problema cuando vemos los índices de competitividad por ejemplo en España, pues es muy muy interesante y os permite ir dando esos pasos y a lo mejor os dais cuenta vosotros o como a mí un día os dicen oye, ha llegado el momento de que esto lo hagas tú y lo hagas fuera porque te vas a sentir más realizado, que es otra de las cosas que busca un emprendedor. Entonces, yo me gustaría ampliar un poco ese concepto de emprendimiento y recalcar la importancia del momento que estamos viviendo y luego cuatro mensajes más cortos me voy a tratar de mover entre lo que habéis dicho anteriormente el tema del fracaso pues evidentemente siempre se habla del fracaso la aversión al riesgo no sé, hace cinco años daba charlas en la universidad y cuando decía ¿quién quiere emprender? nadie levantaba la mano y la segunda pregunta que hacía era ¿por qué me venís aquí a oír? dice que nos saltábamos la clase eso poco cinco años más tarde ha cambiado o se sigue saltando la clase no sé pero lo que está claro es que este es un momento en el cual la cultura está cambiando y no solamente hace falta un esfuerzo de cultura nos hace falta muy importante un esfuerzo de que el entorno apoye al fracaso aparte de que la madre la abuela y demás te digan te tenías que haber quedado en el trabajo que tenías antes que eso es que es muy importante y es un tema que yo discuto con mi madre de forma abierta tal y aún hoy dices que no sé cómo te has puesto a emprender ¿no? entonces pero eso es porque os quieren eso es porque os quieren entonces la conclusión a la que he llegado es invitar a vuestra madre a comer porque es una forma de decir me quieres y lo aprecio pero bueno me voy un poquito de lado lo que sí es importante del fracaso es que es muy difícil cuando una empresa sale mal cerrar una empresa puede tener unas complicaciones enormes hasta que no puedas llegar a tener determinado tipo de ayudas entonces si estoy diciendo que es fundamental tener ese aprendizaje y quedar en el clavo a la primera es muy difícil pues todo ese entorno no solo cultural sino también administrativo tiene que estar apoyando a que si no te ha ido bien no sea la última vez porque lo vas a pasar tan mal que es que no lo vas a querer hacer eso es de lo que se habla un poco menos o sea no solo aspecto cultural de si ya te lo había dicho ¿no? que eso también fastidia muchísimo pero si eres al final el emprendedor tiene que tener eso que dicen los ingleses de resiliencia ¿cómo se dice eso en español? resiliencia resiliencia aguantar que es aguantar o sea te caes y te vuelves a poner de pie y ese es para mí uno de los rasgos del emprendedor el tema de la financiación aquí no lo hemos tocado mucho en esta ronda y es importante ahora es un momento dulce por los distintos fondos públicos de financiación ¿cuál es el problema que hay? para que funcionen se tienen que asociar a fondos privados y esto es lo que no hay tanto entonces es donde nos hace falta un poco de ayuda ahí estaría bienvenida para uno que los fondos pequeños si es el caso de Francia que está dando subvenciones a inversiones de hasta 50.000 euros exentas de pagar el IRPF si eres tú un business angel pero hagámoslo fácil que no tengamos que estar suscritos a una red o algo así porque al final eso si lo ponemos difícil siempre va a participar menos gente y luego el gran dinero porque es realmente el reto de España a la hora de la financiación que es cuando te hace falta entre 1 y 5 millones de euros y esto hago un paso al siguiente punto que es si estamos pensando en montar negocios a nivel de tecnología internet estaremos pensando en hacer algo internacional en 98% de los casos y ahí aprenderemos lo que cuesta en Italia y ya no te digo en Francia que ahí son todos indespedibles entonces ¿cómo conseguimos esa financiación? y ahí lo que tenemos en el caso de los nuevos fondos públicos que hay es asociarnos a grandes empresas a family offices explicarles lo que hay porque muchos lo desconocen simplemente y luego animarles y desde luego el poder invertir uno a uno en Francia es uno a dos o sea el esfuerzo que hace el Estado es realmente interesante para poder invertir en empresas de tecnología y ahora hago la conexión os tenéis que plantear tener una empresa que sea internacional y por eso si hace falta financiación el rango de uno a cinco empieza a ser importante eso es algo que ha faltado históricamente mucho en España no digo en tiempos de Cristóbal Colón porque éramos los más internacionales ahí no nos ganaba nadie pero hoy la cosa ha cambiado y tenemos que volver a cambiar un poco ahí el paradigma y es volver a ser pues tan abiertos como en los tiempos de Cristóbal Colón porque si no esta economía aquí no cuaja o sea veis no sé pero hay un montón de gente de muchísimas culturas que viene a España que es que es un chollo de país y trae pues toda esa iniciativa y el sentimiento del espíritu de emprendedor tenemos que hacer lo mismo tenemos que ir a las calles de Noruega de Suecia además en Suecia hablas con la gente y te creen el 70% del caso esto es una ventaja es una ventaja o sea y además siendo español bueno yo soy argentino o sea que podría hacer estragos en Suecia y acabar con el tema que se ha mencionado el tema de las stock options eso es criminal cuando tú quieres tener montar una empresa que crezca que sea internacional y todo esto y que además que te den de uno a cinco millones pues lo tienes que hacer con un equipo bueno y el equipo bueno pues hay que pagarle y aunque le vas a pagar menos tienes que darle algún tipo de compensación y el que tengan esa propiedad ese ownership de la empresa a través de stock options phantom shares o lo que sea es bastante importante porque no todos pueden tener stock desde el primer día según se van incorporando y ese es un tema que bueno pues Jesús y a mí lo hemos vivido es muy complicado y creo que es relativamente fácil separar la gran empresa de la pequeña empresa en este sentido aunque alguno encontrará seguro la trampa pero si se ponen un poco los mecanismos se puede hacer bien pero la otra parte del talento es la captación de talento de fuera que es lo que ha hecho Estados Unidos todos estos años todo el que sea bueno que venga aquí que hemos hecho nosotros todo el que quiera venir que se vaya preparando entonces todo ese proceso de traer a alguien de fuera o un programador o talento de fuera que en el caso de las nuevas tecnologías no nos engañemos no vamos sobrados no vamos sobrados el nivel que tenemos actualmente en tecnologías nos hace falta todavía evolucionarlo mucho más cuando uno va a buscar determinados puestos técnicos o incluso especialistas en marketing online siempre nos llamamos los mismos oye ¿conoces a alguien? pues si lo conocieron lo hubiera contratado vale bien o sea que nos queda un recorrido y el que venga gente de fuera no nos va a quitar puestos de trabajo va a hacer mucho mejores a los recursos que tenemos que muchas veces se ve como ah no que me viene y me quita el puestos no va a venir un tío que sabe mogollón y habrá entonces todos los que están alrededor sabrán mogollón y tiene que mezclarse la gente y el ejemplo de Silicon Valley donde están ahí pues todas las nacionalidades del mundo es bastante bueno estos son un poco los gaps que he podido rellenar de lo que habéis comentado hasta ahora muy bien muchas gracias bueno como os habéis ceñido estrictamente al tiempo nos dará tiempo a hacer un poco de conversación entre nosotros yo quisiera esto que hablabas de que ahora los emprendedores es fashion yo me acuerdo dejadme que haga un poco de viejo en el año 86 me contrataron en la Cámara de Comercio de Barcelona porque la crisis era tan fuerte que crearon un servicio de creación de empresas y entonces pusieron unos anuncios a toda página que decían si quieres crear tu empresa ven a la Cámara de Comercio y hubo un tiempo que esto de la emprendeduría y la creación de empresa hasta que mejoró la situación económica luego desapareció y a nadie te pedía cursos de creación de empresas ni actividades etcétera o sea es en situaciones de crisis cuando se pone se ve la importancia de la iniciativa emprendedora que como habéis dicho muy bien no es asociarse a pymes tener iniciativa emprendedora se puede tener creando una nueva empresa se puede tener dentro de la empresa y el tema de la creación de ocupación ahora parece que se dice el gran problema es los 5 millones separados esta es la consecuencia la pregunta es quien puede crear estos puestos de trabajo y sin duda son nuevas empresas que pueden ser nuevas empresas de nueva creación atraer nuevas empresas empresas existentes que crezcan creando nuevas empresas entonces en este contexto como pasar de de lo fashion en el sentido de palabrería a iniciativas concretas estamos en un momento también de cambio de gobierno es un momento también de hacer propuestas concretas si tuvieseis que decir una medida un titular a nivel de Startup Spain para el nuevo gobierno que es lo que tendrían que hacer que propondríais yo te diría cuando gobierne cuando gobierne cuando gobierne sí 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 no hombre no sé pues yo básicamente de las cosas que ha dicho es que hay tantas cosas por hacer pero básicamente es mejorar el entorno mejorar más que el ecosistema o estas palabras tan sofisticadas yo diría mejorar el entorno que sea un entorno que ayude bastante yo ayer estaba en el garaje de la AGE y decía a la gente de Sevilla que jamás había visto algo igual entonces que siempre se hace todo en Madrid y Barcelona habría que descentralizar muchísimo las cosas la movilidad en este país da miedo o sea tú envías a una persona a cualquier punto de España y le da pánico o sea Barcelona porque han hecho el AVE entonces vas como vas y vuelves con el billete en la boca por la mañana y vuelves por la tarde pero el puente aéreo ya es como más sofisticado entonces el de Sevilla me decía oye vosotros podéis traer algo allí y decía te sorprende pero digo Sevilla como te digo Zaragoza como te digo cualquier otra ciudad de España yo creo que está muy focus en Valencia Bilbao Barcelona Madrid yo creo que España habría que desagregarla bastante o sea desagregar y agregar o sea que sea una entera o desagregada pero que se hagan las mismas actuaciones en los mismos sitios nosotros que nos dedicamos a la tecnología te llaman de los parques tecnológicos de cualquier parte del sitio en todos los idiomas en todas las geografías en todas las patentes o sea en cualquier tipo de actividad entonces yo creo que había que agregar todo ese tipo de actividades en algo o sea que sea más concreto y coherente porque yo creo que estamos como muy desagregados quieres decir que hay muchas iniciativas hacer focus hacer focus hay muchísimas iniciativas muchísimas de cosas hay que hacer focus yo creo que el focus es lo que te hace progresar y aumentar tu capacidad tanto de arranque como capacidad de negociadora y como capacidad para evolucionar muchas gracias yo necesito centrarme en una cosa te diría una cosita muy sencilla pero que es básica es la responsabilidad limitada si tú analizas la historia de la humanidad el mayor invento que hemos tenido no ha sido creo que la responsabilidad limitada es lo que se fundamenta al capitalismo que desde el siglo XVIII ha conseguido sacar a muchos millones de personas de la pobreza de la miseria y ha conseguido crear el mundo que conocemos entonces la responsabilidad limitada es fundamental para que existan empresas hoy en España no tenemos responsabilidad limitada ni siquiera las sociedades de responsabilidad limitada son ciertas si tu empresa va mal y quiebras tus deudas con la seguridad social o con la hacienda son contra todos tus bienes presentes y futuros es como esclavitud pero no la responsabilidad limitada no no es limitada de nombre pero de verdad si un señor le va mal yo he conocido gente que le fue mal en los años 80 y todavía se está pagando limitada el tiempo hasta que vives 25 años cuando te mueres y la gente sigue pagando porque le fue mal algo hace 30 años es tremendo entonces y al final si tu miras una sociedad la gente que emprende y que tiene capacidad de montar un gran negocio pues ojalá fuésemos todos pero es que no somos tantos es que ¿cuántas personas pueden haber en España que pueda montar un negocio que pueda llegar a ser un baby? 100.000 personas 200.000 muchas menos 50.000 por decir algo si de estos 8 de cada 10 les va mal lo que estás diciendo es que 8 de cada 10 cada año te los estás quitando de en medio y le estamos echando a la cloaca a la gente más emprendedora y les estamos imposibilitando crear algo nuevo es trágico este tipo de aspectos esto es lo que comentaba Gustavo del fracaso el permitir que alguien que le vaya mal pueda ponerse de pie otra vez sacudirse el polvo intentarlo de nuevo es fundamental yo si tuviese que hacer una cosa sería eso Gustavo no, nada que decir pues sí los emprendedores están de moda solo hay que ver la chaqueta que lleva Jesús Gary lleva la misma pero evidentemente en época de crisis digamos de perdidos a río un poco lo que tienes que perder a lo mejor ya no tienes trabajo te da igual o la incertidumbre que tienes en tu puesto de trabajo es muchísimo más grande con lo cual esa barrera que hay a emprender es mucho mejor y son los momentos en los que justamente sale mucha gente esto de que está tan falso también te diría entre comillas entre comillas porque yo cada vez que oigo hablar bueno antes de esta etapa y ahora del nuevo gobierno siempre se habla de los agentes sociales y se habla como de los sindicatos y los empresarios no existimos no existimos y es como que y no saben muy bien cómo colocarnos bueno bueno tú eres pyme o eres autónomo sabes como que el concepto digamos a la americana de emprendedor yo cuando mi empresa tenía cinco empleados yo no era pyme yo era el germen de una multinacional claro que sí claro que sí tener cinco empleados es una cosa transitoria siempre y sin embargo en la legislación parece como que tú tienes cinco empleados que eres así eso es lo que tú eres y no lo que tenemos que tener es una capacidad de apoyar a las empresas para que puedan ser grandes empresas claro y eso ahora pues no sí sí no sé cómo te tomas lo de hablar por alusiones yo hablaba de tu chaqueta ha reaccionado a mí me gusta hablar de la responsabilidad limitada evidentemente y por eso hablaba lo del fracaso es lo que nos permite fracasar hoy en día tener una empresa es como tener una hipoteca que la vas a pagar de por vida y demás y si vemos eso en Estados Unidos pues es muy distinto pero también Estados Unidos tiene problemas con eso es decir los extremos evidentemente no son los buenos el punto medio probablemente sea más más óptimo con lo cual me voy a ir al otro punto es cómo podríamos crear 100.000 empleos de golpe pues tendríamos que unir fuerzas tendríamos que unir fuerzas en dos sentidos primero los que están montando empresas pues que no que cada uno se haga el mismo camino 100.000 veces porque es que entonces vamos todos muy lentos y cometemos los mismos errores tratar de crear algún tipo de hub tecnológico de forma que podamos tener unas sinergias de forma que lo que aprende Jesús pues lo conversa con José me lo dice a mí y vamos creciendo todo sobre lo que hace el de al lado y al mismo tiempo tratar de tener campeones internacionales que es la única forma de tener negocios que sean grandes y eso internet te lo da y la verdad es que ahora mismo no sé cómo cerrar un poco el gap una cosa curiosa que muchas veces perdemos no eso te acuerdas si viene lo tuyo lo que sabemos es que para que haya ballenas tiene que haber pláncton sin pláncton no hay ballenas entonces si queremos que haya grandes empresas lo que hay que tener son muchas pequeñas empresas yo me fascina cuando voy a China que digo alguna vez y me encanta porque tú la energía que sientes por la calle es tremenda tú sabes y todo el mundo te vende algo y tienes 40 postecillos que uno te vende una cosa o te vende otra y todo el mundo pues oye tú que estás en tu negocio te pones con una bandejita y te pones a vender algo aquí te detienen o sea porque aquí se considera venta ambulante tienes la licencia ¿no? a la sabes fuera la sensación de que para cualquier cosa tienes que tener una licencia oye prefiriría tener la calle llena de gente vendiendo cosillas porque alguno de ellos mañana hará algo grande sin embargo aquí la necesidad de licencia para cualquier cosa hace que todo eso no exista la revolución árabe las primaderas árabes no le empieza un político todo esto cuando empieza en túnel es por un pollo muchacho al que le cierran su puesto de verduras y se quema lo bonzo por favor déjenme hacer mi negocio si lo que la gente quiere es que nos dejen hacer los negocios que no nos estén todo el rato pidiendo licencias y cosas un amigo mío ha montado un negocio ha abierto un local pide la licencia al ayuntamiento ¿sabes cuánto tarda venderle la licencia? año y medio y dice no tú vete abriendo y ya que se ha dado la licencia y ya te llegará pero mientras tanto estás en una inseguridad legal durante y ya que se ha dado la licencia y ya que se ha dado la licencia y ya que se ha dado la licencia